Nos encontramos en el Polideportivo Municipal Los Guásimos, donde se está llevando a cabo el diálogo social y comunitario avanzando. Hasta este recinto ha hecho presencia la Gobernación del Departamento del Cauca y la Alcaldía de Santander de Quilichao para tratar temas como infraestructura vial y hospitalaria, deporte, entre otros. Veamos cómo transcurre este evento de interés para toda la colectividad nortecaucana. Bueno, hemos articulado la agenda en el marco del Plan de Desarrollo, 42 motivos para avanzar. Hicimos una mesa de trabajo en la mañana con la alcaldesa, definimos las agendas y estoy seguro, no en su 100% en el marco de los 7 pedidos, pero sí lo que anunciamos aquí, como pavimento en tu barrio, como la calle Quinta, lo del frigorífico, más de 3 mil millones de pesos en inversión en proyectos productivos. Los temas viales. No, había una inversión que superará los 50 mil millones de pesos para este municipio que recoge a toda la región del norte del Departamento del Cauca y que a nosotros nos honra poder visitar y en el marco de la sinergia trabajar con la alcaldesa. Nunca será suficiente, el desarrollo es infinito. El Cauca enfrenta un rezago en materia de inversión enorme y finalmente, pues claro, trabajaremos, que se me olvidó anunciar, la reactivación del proyecto de la doble calzada, que además genera más o menos unos 30 mil empleos, pero siempre tendrá que hacer falta. Construimos sobre lo construido, avanzaremos nosotros y dejaremos unas cosas muy avanzadas para que los gobiernos que lleguen las continúen. Acabamos de anunciar hoy 7 mil millones de pesos que nos sirven para la actualización de precios y obras complementarias. Con eso esperamos que en un año estemos inaugurando esa obra. Estamos muy contentos, creo que ahora viene un reto muy grande y es que estos acuerdos que tenemos los podamos concretar en proyectos. Nosotros ya la primera semana de noviembre tenemos fechas para empezar mesas técnicas, para volver las ideas, proyectos y que esta inversión efectivamente llegue a nuestro municipio. La calle Quinta sí ya está en proyecto y ya es este proyecto radicar en OCAD y ya es una realidad. Para nosotros son 30 mil millones de pesos y es una vía estratégica para todo el municipio. Creo que una de las mayores importancias de esto es poder articular los recursos del orden departamental y municipal en beneficio de la gente. Eso es contundente porque si las inversiones no se hacen de manera separada sino articuladas, logramos impactar de manera más contundente. Primero las metas de los dos planes de desarrollo, pero segundo el bienestar de nuestra gente que es realmente el fin de todos nosotros. De esta manera se llevó a cabo este encuentro tan importante en el municipio de Santander de Quilichao. La gobernación del Cauca continuará visitando los municipios restantes con la intención de establecer un diálogo cercano con las comunidades. La gobernación del Cauca